Supongo que están durmiendo, ¿o no, Berk? Sí, hermana. Didem duerme. ¿Acaso no está bien que duerma? Claro, pero no te enojes. ¿Por qué esa actitud? Bajar, hija. ¿Me pasas el queso? Claro, abuelo. Entonces, Didem duerme, pero ¿dónde está Cereb? ¿O Vilur? Por lo general se levantan temprano siempre. Aquí estoy. No se preocupe, señora Dilruba, ni por su hija. Buenos días. Buen día. Veo que estás muy feliz esta mañana. Es que hoy es un día maravilloso. Y no se preocupe por Vilur, ella vendrá muy pronto. Recibe una visita tan agradable. ¿Quién vino a verla? Qué extraño. ¿No se lo imagina? Su yerno, el señor Kenan. Nos dio una gran sorpresa. Parece que extrañaba mucho a sus hijos y a su esposa. ¿En serio? Qué lindo. Ah, así que Kenan vino de sorpresa. Debería darle la bienvenida también. Tráelo acá para conocerlo. Debe de tener hambre después del viaje. Desayunemos juntos. Claro que sí. Lo traeré aquí.